La saga Mad Max fue creada por George Miller y Byron Kennedy en 1979 y consta de tres películas troncales, una cinta a modo de reboot que es la que nos ocupa en este vídeo y la próxima entrega a modo de precuela y spin-off que se estrena en pocos días. La trilogía original comenzó con Mad Max salvajes de autopista en 1979, protagonizada por un entonces desconocido Mel Gibson. La película introdujo un universo distópico y postapocalíptico que se ha convertido en un referente del género. Ambientada en una Australia futura que experimenta un colapso social debido a la guerra y la escasez crítica de recursos, Max, un oficial de policía, se convierte en un tipo solitario tras la muerte de su familia. En 1981 se estrenó Mad Max 2, el guerrero de la carretera, continuando la historia de Max en los páramos, donde ayuda a una comunidad a defenderse de bandas de merodeadores. Y ya en 1985 llegó Mad Max 3 más allá de la cúpula del trueno. Ambientada 15 años después del colapso, Max se encuentra en una lucha por la supervivencia en un mundo aún más caótico. Mad Max Furia en la carretera, estrenada en 2015, se desarrolla en el mismo mundo desértico que conocíamos, donde la humanidad está al borde de la extinción, la civilización ha colapsado y los recursos más básicos como el agua y la gasolina son extremadamente escasos. En este contexto seguimos a Max Rokatansky, un hombre marcado por un pasado turbulento que cree que la mejor manera de sobrevivir es estar solo. La historia se centra en la huida de Imperator Furiosa, una guerrera que intenta liberar a las esposas de Immortan Joe, un tirano que controla uno de los últimos suministros de agua. Furiosa busca llevar a las esposas a un sitio conocido como el Paraje Verde, un lugar que recuerda de su infancia y que promete ser un refugio seguro. Max se encuentra involuntariamente arrastrado a esta huida cuando es capturado por los seguidores de Immortan Joe. Aunque inicialmente es reacio, Max termina uniéndose a Furiosa y las esposas en su lucha por la libertad. Juntos enfrentan una persecución implacable a través del pasto desierto por parte de Immortan Joe y su ejército. Max Rokatansky, interpretado por Tom Hardy, es un ex policía convertido en un vagabundo del desierto, atormentado por las visiones de su pasado. Es un hombre de pocas palabras con habilidades de supervivencia excepcionales. Aunque al principio es cautivo y reacio, Max se convierte en un aliado clave de Furiosa, aportando su astucia y habilidades de combate en la lucha contra Immortan Joe. Imperator Furiosa, interpretada por Charlize Theron, es una guerrera formidable y la conductora del camión de guerra. Es una mujer de acción con una misión, liberar a las esposas de Immortan Joe y llevarlas a un lugar seguro. Furiosa es el corazón de la película, liderando la rebelión contra Immortan Joe y luchando por un futuro mejor para las esposas y para sí misma. Immortan Joe, interpretado por Hugh Kiss Byron, es el tirano que gobierna la ciudadela. Controla los recursos vitales y mantiene a la población bajo su dominio mediante el miedo y la manipulación. Como el principal antagonista, Immortan Joe persigue implacablemente a Furiosa y las esposas, desesperado por recuperar su propiedad y mantener su poder. Mad Max Furia la cartera es conocida por sus impresionantes secuencias de acción, que incluyen persecuciones de vehículos elaboradas y explosivas, todas coreografiadas meticulosamente, con una atención al detalle que hace que cada momento sea emocionante y realista, y además fueron realizadas con efectos prácticos en lugar de CGI, aportando una sensación de autenticidad y peligro. La dirección de George Miller en esta película es una verdadera muestra de maestría cinematográfica, combinando una impactante narrativa visual con innovadoras secuencias de acción, y todo ello con un mínimo de diálogo y utilizando el paisaje desértico como un personaje más. Además, la cinematografía de John Seale destaca la brutalidad y la belleza del mundo de Mad Max con colores vibrantes y tomas panorámicas que amplifican la intensidad de la acción. Mad Max Furia la cartera recibió múltiples premios, incluyendo seis premios Oscar, destacando en categorías técnicas como mejor montaje, diseño de producción, vestuario o maquillaje, e incluso fue nominada mejor película y mejor dirección. Mad Max Furia la carretera es una obra maestra que redefinió el género y nos recuerda el poder del cine para transportarnos a mundos inimaginables. La visión de George Miller, su dedicación y su narrativa visual estableció un nuevo estándar para las películas de acción.